Pues quién es usted? Yo soy la oficial del procurador que lo presenta al banco Quizás será con la que más te entusiasmo No, 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 no me da me amenaces, eh ¡Si se puede! ¡Si se puede! El discursito este A ver si cuando vienen los Mossos te encadenas a la puta puerta y te quedas ahí Esto lo estás grabando, es que es muy fuerte A ver, a ver si es verdad, a ver si es verdad, a ver si es verdad, a ver si es verdad A ver si te veo la próxima vez que venga, a ver si te veo, a ver si te veo, yo vendré, ven tú Estamos indignados por los desafios Estamos indignados por los desafios No hay plan de patán con chorizo No hay plan de patán con chorizo El abogado acaba de hablar con el juzgado y le han dicho que esto se ha suspendido Lo que sí que me gustaría decir es daros las gracias a todos y todas los que habéis estado aquí Porque si no llegase por la presión popular, esto no se consigue ¡Si se puede! 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 ¡ ¡Lágrimas de alegría! ¡Sí se puede! 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 Hola, soy Matías González, soy miembro de la plataforma de afectados de la hipoteca. Estoy amenazado de desahucio por Caja Madrid. El día 14 a las 9 de la mañana. La dirección para llegar allí es en la línea 1, en Torres y Valle, salida de la calle Palomar. El número de la calle es 470, San Andrés. Pido el apoyo de todos los compañeros de la plataforma, que puedan ese día echar una mano y a ver si podemos conseguirlo como hicimos con David y su madre. ¡Puede luchar! ¡Puede luchar!